Bueno, bienvenidos todos nuevamente, muchísimas gracias por estar de vuelta acá, por su paciencia, y bueno, seguimos en esta aventura que es este viaje por la Sagrada Escritura. Les propongo entonces que empecemos con una oración, nos ponemos en presencia del Señor, y vamos a rezar de vuelta lo que rezamos con el Padre Patricio la vez pasada, que es el Salmo 8, que de alguna forma resume admirablemente la historia de la creación del primer hombre y la primera mujer. Así que bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Tú, que afirmaste tu majestad por encima del cielo, con la alabanza de los niños y de los más pequeños, erigiste una fortaleza a causa de tus adversarios para reprimir al enemigo y al rebelde. Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuides. Lo hiciste poco inferior a un Dios, lo coronaste de gloria y esplendor. Le diste dominio sobre la obra de tus manos. Todos los rebaños y ganados y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y cuanto surca los senderos de las aguas. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por este tiempo y este espacio para encontrarnos con tu palabra. Te pedimos que nos bendigas, que envíes tu espíritu para que abra nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar todo lo que quieras decirnos. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, la palabra hecha carne. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, la vez pasada con el Padre Patricio vimos el tema de la alianza adámica, la alianza con Adán como mediador. Me gustaría resaltar algunas cosas para, a modo también de síntesis y para que nos acordemos, ¿no? De cómo transcurre, de algunos puntos importantes que está bueno como retener en la memoria, ¿no? La primera es que la creación es por la palabra, ¿no? Se acuerdan que todo ocurre porque Dios habla, ¿no? Dios dice que haya luz y hubo luz. Dios dice, bueno, va creando a través de la palabra. Y esto es muy importante porque lo que hace esta creación, la palabra, ¿no? Este logos, que después finalmente, o sea, el logo se hace carne, ¿no? La palabra se hace carne. Pero este logos está, justamente como sale de la boca de Dios, es un logos que está cargado de sentido. Entonces, fíjense que el autor sagrado repite, como si fuera una especie de muletilla todo el tiempo, dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, ¿no? Cada cosa que va creando va diciendo que era bueno. Y al final, cuando termina esta obra de toda la creación, dice, y vio Dios que era muy bueno. Esto en hebreo es, la palabra es tov, ¿no? Y a veces, por supuesto que está implícita la bondad de la creación, pero además que la creación está bien hecha, ¿no? Y esto de que tiene el logos es fundamental, o sea, ¿por qué nosotros podemos hacer ciencia, no? O sea, fíjense lo que hacen los científicos, ¿no? Quieren estudiar ahora el tema del coronavirus, por ejemplo, ¿no? Hay todos los científicos importantes del planeta tratando de descubrir, ¿y qué es lo que hacen? Tratan de ver cuál es el comportamiento, es decir, porque tratan de ver justamente cuál es la lógica que hay atrás de esto, ¿no? Cómo se comporta la enfermedad, ¿y por qué se atreven a hacer esto? Porque atrás de cada investigación, digamos, científica, yo tengo la presunción de que voy a encontrar una cosa que es de un modo que hace sentido, ¿eh? No sé si me termino de explicar porque yo no soy científica, pero es como que descubro el mecanismo de las cosas porque hay un mecanismo, ¿eh? Cuando, si yo soy un relojero y creo, invento un reloj, digamos, la persona que abre el reloj descubre cuál es el mecanismo que puso este relojero para que el reloj dé la hora, ¿eh? Que tiene estos distintos, bueno, antes los relojes se acuerdan que eran como engranajes, bueno, se va a ver el engranaje cada dos minutos, hace así o hace así, bueno, descubre cuál era la intención, ¿eh? ¿Qué es lo que hizo el que lo creó? Bueno, esto es el logos, las cosas tienen logos, tienen sentido, tienen verdad, ¿eh? Todo esto está contenido en esto de la creación por la palabra. Que es buena, ¿eh? La bondad de la creación, y esta bondad alcanza, y por supuesto está inmerso, el mundo material, acuérdense que antes, digamos, de los relatos de la creación en la Biblia, muchas civilizaciones tenían como este concepto dualista, ¿no? El espíritu es lo bueno y la materia es lo malo. O, como dijo el Padre Patricio, que al mismo tiempo que se pensaba que muchas de las cosas, por ejemplo, las estrellas, la luna, el sol, eran dioses, que regían la creación con un espíritu capaz que casi vengativo, si las cosas no salían como ellos querían, digamos, ¿no? Bueno, todas estas cosas son las que este primer, lo que llamamos el primer relato, va como diciendo, esto no es un dios, esto no es un dios, todo es creado, y es creado bueno, y está bien hecho. Bueno. Después tenemos, como el hito de la creación, es la creación del hombre, varón y mujer, varón y mujer los creó, macho y hembra los creó, en otras traducciones, y que sea, acuérdense que cuando ustedes leen, ¿no?, el autor sagrado hasta ahora decía, y Dios dijo que haya luz, y Dios dijo que haya animales, y Dios dijo que haya peces, bueno. Cuando llega el hombre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Acá tenemos como un plural, muy misterioso. Entonces, bueno, los padres de la iglesia se preguntaban, ¿qué significa este plural? Y en realidad, o sea, la respuesta que se dan es que, es como que aquí es un momento tan solemne, ¿no?, la creación del hombre y la mujer, que está presente toda la Trinidad, en este hagamos. Entonces, el hombre y la mujer, el varón y la mujer, que son creados a imagen y semejanza de Dios, que ya vimos que significa que son hijos de Dios, al mismo tiempo también llevan en su impronta, ¿no?, la imagen trinitaria. Somos, toda la creación lleva en sí, es como una huella de la Trinidad, van a decir, por ejemplo decía San Agustín. Pero en el caso del hombre, varón y mujer, es la imagen, ¿eh? Y fíjense que esto de que, y habla de que la imagen está en el hecho, ¿no? Dice, varón y mujer los creó, a su imagen los creó. ¿Y esto por qué es así? Fíjense que está hablando acá de esta como sociedad, o esta amistad, y en último término, este matrimonio entre el varón y la mujer, que, ¿por qué son imagen de la Trinidad? Fíjense, acá voy a usar una metáfora, ¿no? No es que, porque imagínense que la teología trinitaria es algo muy difícil de explicar. Pero, ¿qué es la Trinidad, así, hablando muy simplemente, ¿no? Son dos que se aman, ¿no? El Padre y el Hijo, y el amor entre ellos es el Espíritu Santo. Entonces, fíjense, en el matrimonio, ¿no? También son dos que se aman, y producen, por decir así, un tercero, ¿no? Esto también está implícito en el segundo relato, cuando Dios le dice a Adán, no es bueno que el hombre esté solo. Esta naturaleza social que tiene el hombre, este deseo de amistad, de comunión con las demás personas, refleja esta imagen trinitaria. Entonces, bueno, también está bueno entender esto. Y bueno, después de toda esta belleza, bondad, etc., ¿no? Tenemos esta rebelión del hombre, que entra en diálogo con la serpiente, ¿no? Que le dice, Dios no quiere que ustedes sean como dioses, conocedores del bien y del mal, ¿no? Entonces, bueno, entran en este diálogo con este tentador, y Dios les había dado solamente un mandato. Fíjense, ¿se acuerdan que les había dicho? De todos los árboles del jardín pueden comer, pero de uno solo, no. Pero bueno, ese uno solo se presenta como una tentación tremenda, y entonces quiebran este... Es muy importante captar esto, ¿no? Que Juan Pablo II decía que estos... Él llamaba, a estos capítulos del Génesis, lo llamaba nuestra prehistoria teológica. Hoy nosotros vamos a ver ya cuando arranca la historia, que es con Abraham. Pero estos forman parte de esta prehistoria teológica, que están escritos, no son mitos, pero están escritos en un lenguaje mítico, decía Juan Pablo II. Y entonces, pero fíjense que... O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es un lenguaje muy simbólico. Entonces, esto del árbol... Fíjense, y ustedes pueden comer de todos los árboles del jardín, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Simbólicamente, ¿qué significa esto? Que el hombre es creado con inmensa libertad, puede decidir casi todos los aspectos de su vida, pero tiene un límite. Y entonces, lo que Dios dice, este árbol del que no puede comer, simboliza este límite. ¿Y cuál es el límite? Que el hombre no es Dios, justamente. Entonces, fíjense que la tentación es ser como dioses, ¿no? Entonces, cuando el hombre... Es como una gran ironía, ¿no? Porque la mujer le dice, ustedes se les van a caer, digamos así, como que tienen los ojos cerrados, pero cuando comen de este árbol se les van a abrir los ojos, y se van a dar cuenta, van a conocer el bien y el mal. ¿Y qué es lo único que conocen cuando comen del fruto este prohibido? Conocen que estaban desnudos. ¿Y qué simboliza la desnudez? Simboliza la vulnerabilidad. Entonces, ya el hombre, esto que hablaba el padre Patricio, de que se quiebra esta armonía original, este shalom. El hombre ya empieza a ver a la mujer como una cosa, y la mujer al hombre como una cosa, y bueno, y toda la creación es otra cosa. Ya es como que empieza a perderse en la mirada, a la mirada del otro, la dignidad del otro. Y fíjense cuáles son, por ejemplo, para la mujer, cuál es la consecuencia, ¿no? ¿Qué es lo que le dice? Le dice que ella se va a volver hacia su marido, y el marido la va a dominar. Esto que está tan de moda ahora de hablar de que el hombre que domina a la mujer, es una realidad indudable en la historia, pero que empieza a raíz de esto, ¿no? De esta ruptura, de este shalom, de esta paz original que hay en la creación, este mandato original que ha sido roto. Y inmediatamente esto trae terribles consecuencias, como dijo, también se acuerdan del padre, ¿no? Primero van a ser, Dios les había dicho que iban a morir, pero no es que se caen muertos ahí, ¿no? Pero que inmediatamente, o sea, van a ser sujetos a la muerte, pero inmediatamente hay cosas que empiezan a morir, como por ejemplo, los animales de los cuales se van a vestir. Pero bueno, Dios no abandona al hombre, y ya en este momento, le promete una salvación, que es lo que en el libro, después los teólogos van a llamar el proto-evangelio, es decir, el primer evangelio, como la primer buena noticia que van a tener después de este pecado, ¿no? Y esto está en el capítulo 3 del Génesis, en el versículo 15, así que si lo tienen ahí a mano, Dijo Dios a la serpiente, porque Dios no maldice al varón ni a la mujer, pero sí maldice a la serpiente, y dice, el Señor dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos, y entre todos los animales del campo, te arrastrarás sobre tu vientre, comerás polvo todos los días de tu vida. Pero acá viene esto que se llama el proto-evangelio, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Entonces fíjense, acá es muy gráfico esto, ¿no? Porque ¿qué es lo que le dice? Pondré enemistad entre tu semilla, en hebreo es así, entre tu descendencia, la descendencia de la serpiente, y la descendencia de la mujer, entre la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer. Y esto es muy misterioso. ¿Por qué? Porque los hebreos tenían la concepción, ¿no? De que, como tantas veces nosotros les explicamos a nuestros hijos cómo vienen los hijos al mundo, ¿no? ¿Qué le decimos? La semilla de papá, en mamá, bueno, ellos también tenían esta concepción de que era la semilla del varón. Y sin embargo, acá está hablando de la semilla de la mujer. Entonces, acá está prefigurando a María, la semilla de la mujer va a ser la que va a aplastar la cabeza de la serpiente. La semilla de la mujer te aplastará la cabeza, pero tú le acecharás el talón. Fíjense qué profético es esto. ¿Qué pasa cuando una serpiente venenosa me muerde? Me muero, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos el misterio, simbólicamente profetizado, el misterio de la cruz, donde la semilla de la mujer, o sea, Cristo va a aplastar a la serpiente, pero no antes de que la serpiente la hiera de muerte. Bueno, esto es el proto evangelio. Este es una una de esas de esos versículos que yo les decía que había que poner en la cajita de las cosas preciadas. Bueno, porque es un mensaje de salvación ya en el principio de la historia de salvación. Bueno, ¿cómo sigue la historia de la prehistoria teológica? Sigue cada vez peor. Cuando salen del paraíso, tenemos la historia de Caín y Abel, entonces ven que cada vez empieza a como les digo, va de mal en peor, ¿no? Caín, que mata a Abel. Después tenemos los descendientes de Caín, uno de los cuales va a introducir la poligamia, tiene varias mujeres y amenaza a otros con la muerte también, o sea, cada vez, si uno lee esa historia, que nosotros no la podemos leer acá, pero ustedes la pueden leer en sus casas, llega como a un punto álgido, que dice la tierra se llenó de violencias, en el capítulo 6 del Génesis, la tierra se llenó de violencias, y curiosamente, va, curiosamente no, la palabra hebrea para violencias es jamás, jamás, que nosotros la diríamos H-A-M-A-S, ¿no? Así la trasliteraríamos, y fíjense que es el jamás, es el nombre de este grupo terrorista que hay en Palestina, el grupo jamás, que todo el tiempo sale en el diario poniendo bombas y matando a todas las personas, bueno, esta es la palabra hebrea de violencia, el mundo se llenó de violencias, entonces, bueno, ahí empieza la historia de Noé, donde Noé, que era un hombre justo, y entonces Dios lo invita a construir esta arca, que después los padres de la iglesia van a ver en el arca como el símbolo también de la iglesia, que atraviesa tormentas, bueno, igual que el arca de Noé, y ahí manda como a salvar la creación, salva, por supuesto, primero a su familia, a sus hijos, a sus mujeres, y también a todos los animales, o sea, aquí nuevamente con este lenguaje mítico, como que Dios no destruye la creación, busca salvarla, busca, bueno, se meten en el arca y cuando salen, cuando termina el diluvio, ¿no? ¿se acuerdan que Noé hace un sacrificio y renueva, esa sería la palabra correcta, renueva la alianza cósmica, digamos, que Dios había hecho con Adán como mediador, ¿eh? Ahora, después que Adán y Eva son expulsados del paraíso, lo primero que tenemos, ¿se acuerdan? es la historia de Caín y Abel, en el capítulo 4 del Génesis. ¿Cómo se relacionan ellos con Dios? Se relacionan, y de ahí viene toda la discusión, ¿no? Se relacionan a través del sacrificio, ¿eh? ¿se acuerdan que uno lleva un cordero y otro lleva frutos de la tierra, digamos, ¿no? Y entonces viene toda esta discusión, que no la vamos a conversar ahora, ¿no? Pero bueno, la relación con Dios es a través del sacrificio. Esto también es muy importante como tenerlo presente. Entonces, Noé renueva esta alianza y después, bueno, tenemos, hay como una lista de las naciones, es como que ahora vamos a entrar en la historia donde Dios va a elegir a un pueblo, ya hasta ahora no veníamos hablando del pueblo hebreo, sino que se hablaba como de la humanidad en general. Entonces, antes de la historia, de entrar en la historia del pueblo hebreo, es como que Dios hace una lista de naciones, ¿eh? Estas son todas las naciones que había hasta ese momento. Como si las pusiera, las guarda en su corazón, porque en algún momento, a través de estas alianzas, a través de una alianza, vamos a ver con Abraham, que le va a prometer a Abraham, que se van a bendecir a través de él todas las naciones de la tierra. Bueno, entonces, dejamos acá nuestra prehistoria teológica y vamos a comenzar la historia, ahora sí, del pueblo hebreo, que empieza con Abraham. entonces, antes de entrar en la historia de Abraham, yo quería avanzar un poquito con esto de la historia de Israel. Nosotros les mandamos a ustedes un pequeño apunte de muy pocas páginas, donde tienen muy resumida la historia de Israel. Pero yo les voy a mostrar ahora algunos mapas, porque es muy importante ubicarse, yo estoy segura que muchos de ustedes lo conocen, pero entender un poco la geografía y la lógica, porque esta es la lógica también de la encarnación. Esto ya no es algo abstracto en la historia de Israel, sino que hay una, perdón, la historia de salvación no ocurre en el vacío, sino que ocurre en una tierra verdadera, en un pueblo real, como es el pueblo que llamamos el pueblo elegido, pero es algo que transcurre en la historia. Ahora vamos a entrar en la historia, entonces vamos a ver algunos mapas y después con el transcurso de las clases vamos a ir hablando un poco más de la historia de Israel, pero yo les quiero por lo menos ahora introducir un poquito esto, así que les voy a compartir pantalla y ahora a ver, me gustaría que me digan mis compañeros si se ve, ¿se ve bien? Sí, se ve, se ve bien. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, acá tenemos el, esto es como el teatro de operaciones, esto, bueno, en el, esta región, digamos, en los libros de historia antigua se llama el antiguo próximo oriente, es como que el, el, el teatro de operaciones donde va a transcurrir la Biblia es lo que estamos mirando ahora. ¿Se ve mi cursor, Patricio? Sí, se ve. Bueno, perfecto. Acá ven, tienen la tierra de Canán. Bueno, Canán, perdón, se me fue para atrás. En este pedacito que vemos acá va a transcurrir toda la historia, digamos, la historia de Israel va a transcurrir en este pequeño lugar que se llama Canán, antiguamente se llamaba Canán. Bueno, pero, ¿cuál va a ser el problema, digamos, por qué la historia es tan tortuosa en este, para, para el pueblo elegido? Porque, si bien ellos son esta pequeña, ahora vamos a hablar de las dimensiones, esta pequeña franja de tierra, siempre van a estar colocados entre dos grandes imperios. Un imperio que va, preferentemente, estar en esta zona y un imperio que va a estar en esta zona. Entonces, por así decirlo, son el jamón del sándwich los pobres hebreos. Es decir, si los de acá, siempre los de acá van a estar en guerra con los de acá, a ver quién es el más poderoso de la tierra. Bueno, entonces, el camino obligado es pasar por acá. Entonces, ese es el problema geográfico, digamos así, de Israel. El problema geográfico de Israel es que para pasar de un lado al otro tienen que pasar por la tierra de Canaán. Entonces, siempre van a estar en problemas. Vamos a ver después y cada vez se va a ir complicando más a medida que transcurre el tiempo. la historia, como yo les digo, empieza con Abraham. Ahora después lo vamos a ver un poquito más, pero una cosa importante es que Abraham, que es como el padre de todo este pueblo, no es originario de la tierra de Israel. Entonces, esto es bastante significativo. Israel tiene su origen en unas emigraciones arameas, el libro del Deuteronomio tiene como un famoso, una famosa frase que se llama como el credo, que dice mi padre era un arameo errante, y entonces que así empieza a relatar su propia historia. Mi padre era un arameo errante, está hablando de Abraham. Bueno, entonces, esta sería Aram y después Abraham entra en Canaán y vamos a ver que en un momento dado se va a Egipto, después vuelve de Egipto, o sea, esto en realidad nosotros no lo vamos a ver, pero ustedes lo pueden leer, y se va a Egipto ¿por qué? Porque está buscando mejores pasturas, va bajando a Egipto, y esto también es una constante en la historia de Israel, y es que Egipto es una tierra de refugio para Israel. cuando Israel tiene malas cosechas, cuando tiene problemas, se va a Egipto, y esto es lo mismo que va a pasar en la historia de Jesús, ¿se acuerdan? Cuando Herodes persigue a los niños para matar al Mesías, María y José huyen a Egipto, Egipto como tierra de refugio, y esto es lo que va a pasar después en el en el éxodo. Bueno, acá les quería mostrar un poquito de esto que yo les hablaba de las dimensiones, entre acá, perdonen los dibujitos que hago, pero bueno, ven Dan y Berchevá, entre Dan y Berchevá, Dan y Berchevá es como una frase también que aparece mucho en la Biblia, como que esta es la tierra de Israel, entre Dan y Berchevá, después se agranda un poco, de acuerdo con las situaciones históricas, pero entre Dan y Berchevá hay 250 kilómetros, es como ir de acá a Dolores, de Buenos Aires a Dolores, camino a Mar del Plata, o sea, imagínense que es nada, muy poquito, y el ancho entre el Mar Muerto o entre Jericó, digamos así, y el Mar Mediterráneo es de 60 kilómetros, o sea, la tierra que nosotros llamamos la Tierra Santa es diminuta, bueno, y después acá, y con esto terminamos por hoy, tenemos el la el éxodo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el éxodo? Por supuesto que ustedes lo van a ver la vez que viene, pero vamos a ver que Abraham tiene un hijo, que es Isaac, y a su vez Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú, y de uno de sus hijos, de Jacob, van a descender las tribus de Israel, o sea, Dios le va a cambiar el nombre en un momento dado, en vez de llamarse Jacob, se va a llamar Israel, y de sus descendientes, bueno, uno de sus hijos, el famoso José, que se acuerdan que los hermanos le tienen celos, después vamos a ver por qué, bueno, porque era el hijo favorito del padre, muy simple, entonces los hermanos le tienen celos, lo venden como esclavo, termina en Egipto, y se convierte en la mano derecha del faraón, y en un momento de gran hambruna, el resto de su familia va a Egipto a buscar alimento, y bueno, como se encuentran con José, con toda la historia de José, se terminan quedando ahí, y después de muchas generaciones, se convierten en esclavos de los egipcios, y entonces viene todo lo que va a contar el libro del Éxodo, la huida de Egipto, y esto lo van a ver la próxima vez, y bueno, después de 40 años la entrada en la tierra prometida, pero bueno, ahora vamos a dejar acá y vamos a entrar en la historia de Abraham. Después ustedes pueden leer esto en los apuntes que nosotros les mandamos, ahí donde tienen la historia de Israel. Bueno, voy a dejar de compartir esto y vamos a ahora sí ver, entrar en la historia de Abraham. ¿Estamos viendo bien? Nosotros no vemos la pantalla, si estás compartiendo. ¿No la ves? No, aprovecho Luisa, tal vez eso de que es el paso obligado, aclarar que es por el agua, ¿no? porque era la parte verde y todo el resto desierto, ¿no? Ah, sí, perdón. Sí, tienen que pasar, a ver, voy a apagar esto, ¿ahí ven la pantalla de los mapas? ¿O nada? No, por ahora no. Bueno, no importa, vamos a sacar esto. Aprovecho tal vez mientras vos cortame Luisa cuando logres, ahí, ahí está. Ahí está, bueno. Bueno, entonces, ahora sí vamos a empezar a leer en el libro del Génesis a partir del capítulo 12 que empieza la historia de Abraham. Ahora nos quedan cinco minutos hasta la interrupción, pero me parece bueno aprovechar esto, ¿no? Así dejamos atrás entonces la prehistoria teológica y nos adentramos en la historia. Es como que ahora Dios hace un recuento de las naciones y es como ahora empieza a ejercitar un plan B, podríamos decir así, Dios, ¿no? va esto de toda la humanidad, no, ahora se va a concentrar en un pueblo y a través de ese pueblo va a concretar esta salvación universal. Entonces, así abre el libro del Génesis, dice así, el Señor dijo, perdón, nosotros no estamos viendo aquí, porque sería imposible, lo que se llaman las genealogías, el libro del Génesis está lleno de genealogías donde explican cómo se enlazan los hijos de Adán y Eva, después para llegar a Noé, a los hijos de Noé, y finalmente vamos a llegar a Abraham, nosotros ahora abrimos en Abraham, pero hay toda una serie de genealogías que van conectando estas familias, entonces dice así, fíjense cómo se escribe acá, Abraham se escribe así, Abraham, sin la H, que estamos acostumbrados, y significa Ab, es la abreviatura de padre, es como padre de muchos, quiere decir, el pobre Abraham tiene un nombre muy irónico porque su nombre es padre de muchos y no tiene ningún hijo, los nombres en la Biblia siempre son muy significativos, y en este caso es como una gran ironía, el señor dijo a Abraham, deja tu tierra natal y la casa de tu padre, perdón, no estamos viendo el, así ahora sí, ¿no? Deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te mostraré, yo haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Si nosotros nos concentramos en estos versículos, que son solamente tres, vamos a ver que hay una palabra que todo el tiempo se está repitiendo, esto también le sirve para cuando leen un texto bíblico, una cosa que siempre nos tenemos que está bueno como fijarse es ¿qué palabras se repiten? Fíjense que esto nos pasa muchas veces en la vida, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, yo hace poco tenía que escribir una carta de agradecimiento por una razón, ¿no? entonces escribí un mail y cuando lo voy a corregir vi que había dicho como siete veces gracias, ¿eh? Entonces, bueno, lo fui corriendo, o sea, saqué algunos gracias, puse sinónimos, estoy agradecida, no sé, pero en el fondo ¿por qué es importante las palabras que se repiten? Porque revela la intención, ¿no? ¿Y cuál es la palabra que acá se repite? Bendición, ¿eh? Fíjense, yo haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Entonces, fíjense que todo lo, ¿qué le promete en esta, acá, Dios Abraham? ¿Qué le dice? Salí de tu tierra, ¿eh? Dios siempre nos está invitando a salir de nuestra zona de confort, se diría ahora, ¿eh? ¿Y qué le dice? Haré de ti una gran nación, haré de ti un gran nombre y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra, ¿no? Bueno, entonces habíamos visto esto de la triple promesa, digamos así, que Dios le hace a Abraham y esta también triple bendición, ¿no? O promesa de bendición. Bueno, entonces este es el mapa que vimos en la ¿sabes? Dice, bueno, Abraham partió como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él, Lot es su sobrino y Abraham en el momento, digamos, de que Dios lo invita a salir de su, esto que, ¿no? que era su tierra, deja a tu padre y a tu madre, tenía 75 años y no tenía hijos, tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot con todos los bienes que habían adquirido y todas las personas que habían reunido en Harán y se encaminaron hacia la tierra de Canán y al llegar a Canán, dice, recorrió el país, ¿no? desde Siquem hasta llegar a Siquem, hasta la encina de More, en ese tiempo los cananeos ubicaban el país, ocupaban el país, perdón, entonces, esto es muy importante notarlo, yo estoy acá leyendo de cómo sigue el relato del Génesis, pero mostrándoles esto de dónde es Siquem, o sea, Abraham llega hasta acá y, pero lo que, es muy importante lo que dice la Biblia que el el pueblo de Israel es un pueblo es extranjero en su propia tierra, o sea, ellos no son los habitantes originarios del país, esto es muy importante porque esto les va a traer un montón de problemas, ¿no? porque no era que ellos ocupaban el país y y entonces eran los dueños del país, sino que van a tener que conquistarlo, entonces el Señor se apareció a Abraham y le dijo, yo te daré esta tierra, yo daré esta tierra a tu descendencia, allí Abraham erigió un altar al Señor que se le había aparecido. vamos a ver a los patriarcas si ustedes leen el libro del Génesis por su cuenta van a ver que los patriarcas que son Abraham, Isaac, Jacob y sus descendientes todo el tiempo están haciendo, o sea, todo el tiempo, cada tanto hacen sacrificios, hasta ahora es como que el padre de familia ejerce la función sacerdotal, podríamos decir así, después del éxodo y una vez que ocurra lo del Sinaí y lo del Becerro de Oro, Dios se va a elegir una tribu particular para que sea la tribu sacerdotal, pero hasta este momento el padre de familia ejerce las funciones del sacerdote. Bueno, entonces hablamos de que Dios le hacía a Abraham tres promesas, la gran nación, el gran nombre y la bendición universal. ¿Qué significa esta gran nación? Bueno, como que Dios va a ser de él, de este pequeño Israel, va a ser como un imperio, podríamos pensar así, ¿no? Entonces vamos a ver cómo Dios solemniza a través de una alianza esto de la gran nación. ¿Y cuál es el tema? ¿Por qué Abraham, vamos a ver que todo el tiempo está dudando de las promesas de Dios? Porque para todo esto él necesita tener descendencia, necesita tener un hijo, sino ¿cómo va a salir una gran nación de él? Entonces, bueno, vamos a ver cómo sigue la historia. Después de estos acontecimientos, la palabra del Señor llegó a Abraham en una visión en estos términos. No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu recompensa será muy grande. Señor, respondió Abraham, ¿para qué me darás algo si yo sigo sin tener hijos y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco? Será uno que nada que ver conmigo. Tú no me has dado un descendiente y un servidor de mi casa será mi heredero. Entonces, el Señor le dirigió esta palabra, no, ese no será tu heredero, tu heredero será alguien que nacerá de ti. Y entonces viene esta famosa escena que es tan conocida, ¿no? ¿Qué hace Dios? Luego lo llevó afuera y continuó diciéndole, mira hacia el cielo y si puedes cuenta las estrellas. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Entonces, el Señor le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Calderos para darte en posesión esta tierra. Señor, respondió Abraham, ¿cómo sabré que la voy a poseer? O sea, Abraham cuando sale de Ur de los Caldeos tenía 75 años, con lo cual era más bien entrado en años para ser padre. Entonces, bueno, todo esto es, por eso se llama Abraham nuestro padre en la fe, porque, fíjense lo que dice, Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta. Pero después, Abraham no deja de dudar, bueno, pero, ¿cómo sé que voy a poseer esta tierra? Que resulta que está llena de cananeos, acá no hay ninguno de mí, ¿cómo voy a poseer esta tierra? No tengo hijos y la tierra está ocupada. El pobre Abraham tenía bastante razón, ¿no?, de todas las preguntas que le hacía Dios. Entonces, bueno, acá vamos a tener un rito muy curioso, que ustedes presten atención, porque se acuerdan que cuando hablamos de que una alianza era la extensión de los lazos de juramento, perdón, de parentesco a través de un juramento o un rito, ahora vamos a ver un rito de alianza. Acá tenemos, yo les puse esta representación, ¿no?, dice, el Señor le dijo, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de tres años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Él trajo todos estos animales, los cortó por la mitad y puso cada mitad una frente a otra, pero no dividió a los pájaros. Las aves de rapiña se abalanzaron sobre los animales muertos, pero Abraham los espantó. Al ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo sueño y lo invadió un gran temor, una densa oscuridad. Bueno, entonces, fíjense, ¿qué es lo que le hace hacer? ¿Por qué les digo que esto es un rito de alianza? Le hace, mata a estos animales y los corta por la mitad. ¿Qué representa? ¿Qué simboliza este rito? Cada una de las mitades, podríamos decir así, es una de las partes que están en la alianza. Entonces, lo que se, digamos, lo que simboliza el rito es, si yo no cumplo con esto, si una parte no cumple con lo que dice, entonces, esa parte va a correr la suerte de los animales, esa parte va a morir. Y, por eso es que las alianzas, esto que hablábamos la otra vez, no se dice hacer una alianza, sino cortar una alianza, en hebreo, se dice karat, karat es el verbo cortar, karat, berit, berit, cortar la alianza. Cuando se puso el sol, ahora sigo, estoy leyendo del capítulo 15 del Génesis, y estuvo completamente oscuro, un horno humeante y una antorcha encendida pasaron en medio de los animales descuartizados. Aquel día el Señor hizo una alianza con Abraham diciendo, yo he dado esta tierra a tus descendencias desde el torrente de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates, los Kenitas, los Kenicitas, los Katmonitas, los Hititas, los Pericitas, los Refraín, los Amorreos, los Cananeos, los Vigacitas y los Jebuceos. Bueno, entonces, también, acá, ¿cuál es el simbolismo de esta antorcha humeante? Abraham, ¿se acuerdan que estaba parado mirando esto y entra como en un profundo sueño? Este es igual al sueño de Adán, cuando Dios puso a Adán en un profundo sueño y de su costado sacó a la mujer, construyó a la mujer. Bueno, esto es lo mismo, en hebreo se dice el Tardemá, es como el hombre ante la presencia de Dios, es como que no puede soportar la presencia de la divinidad y cae como, podemos decir, un éxtasis, un profundo sueño y Dios, el que pasa en medio de los animales es Dios. Entonces, acá tenemos una alianza que hay una sola de las partes que se está comprometiendo a algo y esa parte ¿quién es? Es Dios. Entonces, Dios está diciendo si yo no cumplo esta alianza, si esto no se cumple, entonces, la parte que no cumple, lo que dijo, tiene que morir, pero acá el único que ha prometido algo es Dios. Entonces, nosotros podríamos preguntarnos acá, bueno, pero está bien, qué fácil para Dios, ¿acaso Dios puede morir? Y bueno, ¿cuál es la respuesta que nosotros nos damos a esto? Esta alianza, esto de hacer esta gran nación, nunca se va a terminar de cumplir en la historia de Israel. Y bueno, entonces, ¿cuál es la...? A nosotros nos parece que Dios no puede morir, pero sin embargo, Dios va a morir. La cruz es parte de esta alianza, ¿ven? Bueno. A continuación, Sarai, la mujer de Abraham, no le daba hijos, ahora estamos en el capítulo 16. Pero, entonces, fíjense, acá tenemos algo bastante parecido a lo que hacen a Adán y Eva. Cuando algo no les sale bien, en vez de esperar o se impacientan con la historia, tenían un poco de razón porque eran viejos, ¿no? Pero bueno, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar y dijo Sarai a Abraham, mira, Yahvé me ha hecho estéril, llégate pues, te ruego a mi esclava, quizás podré tener hijos de ella. Esta era como una costumbre espantosa de estos pueblos que si el dueño de casa, digamos, tenía hijos con la esclava, los hijos eran como de la mujer. Fíjense que Abraham en ningún momento dice, no, Sara, no, no, cómo vamos a hacer esto, ¿no? Él está, vamos a ver que, muy rápidamente acepta este plan, pero el plan es idea de Sara. Yo siempre me permito acá una licencia y digo que Sara es la mujer más mala de la Biblia, aunque es una de las matriarcas, pero bueno, a mí me parece que es súper mala Sara. Después ustedes pueden leer la historia como sigue. Pero bueno, acá lo importante es que ellos, ¿qué le había dicho Dios a Abraham? Le había dicho que iba a tener un hijo de su descendencia, pero él, y entonces él dice, bueno, voy a tomar la historia del toro por las astas, digamos, me voy a hacer cargo de esto, de que no está ocurriendo, y entonces Abraham escuchó la voz de Sara y al cabo de diez años de habitar Abraham en Caná tomó Sara y la mujer de Abraham a su esclava Agar, la egipcia, y se la dio por mujer a su marido Abraham. Llegóse pues a el Agar, la cual concibió, pero luego al verse ella encinta, miraba a su señora con desprecio. La Biblia muestra muchas situaciones de lo que nosotros llamamos poligamia, y tiene, pero si bien no hace una crítica explícita a la poligamia, hace una crítica implícita a la poligamia. Cada vez que hay una situación de poligamia se arma, como decía mi abuela, la de San Quintín, o sea, se arma un lío tremendo, y esta no es la excepción. Entonces, ¿qué pasó? Sara no tenía hijos, pero ahora Agar sí, estaba embarazada, entonces empezó a mirar a la mujer con desprecio, y entonces, bueno, se arma una pelea terrible entre ellas, y Sara la obliga a irse al desierto, por eso les digo que es malísima Sara, y la pobre Agar está a punto de morirse de sed en el desierto, y Dios la llama y la hace, es decir, Sara la maltrata, entonces la pobre Agar se escapa, pero el Señor la hace volvar, y ahí Agar le da a Dios uno de los nombres más lindos que hay en la Biblia, lo llama el roí, que traducido significa el Dios que me ve, entonces le dice, dio a Agar al Señor que le había hablado el nombre de tú eres el roí, pues dijo, si será que he llegado a ver aquí las espaldas de aquel que me ve, aún en la profunda desolación que está sufriendo Agar, ella siente la voz de Dios, y Dios que le dice, no, tenés que ir, yo te prometo que también de tu hijo también van a ser un gran pueblo, y bueno, finalmente Agar vuelve y da a luz a Ismael, y en este retorno digamos a la casa de Abraham, le pone a Dios este nombre de el roí, el Dios que me ve, ra en hebreo es ver y la partícula y es a mí, Dios me ve a mí, el Dios que me ve, bueno. Ahora vamos a ver cómo Dios lleva a cabo esto del gran nombre, y vamos a ver que nuevamente hay esta segunda promesa, se va a solemnizar a través de una alianza, pero esta ya va a ser una alianza más, que va a requerir bastante más de Abraham, vamos a ver qué es la palabra que Dios le dirige a Abraham, dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, camina en mi presencia y sé irreprochable, esto es muy importante, camina en mi presencia, siempre la la historia de salvación es un caminar en presencia de Dios, y sé irreprochable, si nosotros pudiéramos leerlo en hebreo esto, nos daríamos cuenta que acá hay como un Dios lo está poniendo en vereda a Abraham, ¿por qué? porque Abraham en el capítulo anterior, hablando mal y pronto, volcó, podríamos decir, con esta historia de Sara, Agar, el hijo, bueno, o sea, él había dicho que le creía a Dios, pero en realidad era como, ah, pero todo depende de mí, había dicho Abraham, ahora tengo que tomar el toro por las astas, bueno, y entonces tiene este hijo Ismael, ¿no? Entonces acá vemos como que Dios le dice, camina en mi presencia y sé irreprochable, yo haré una alianza contigo y te daré una descendencia muy numerosa, Abraham cayó con el rostro en tierra mientras Dios le seguía diciendo, esta será mi alianza contigo, tú serás el padre de una multitud de naciones y ya no te llamarás más Abraham, en adelante te llamarás Abraham, ¿eh? perdón, disculpenme, te llamarás Abraham, ¿se acuerdan que ahora sí le pone la H, le agrega una H y una A, entonces le hace el nombre más grande, esto también es una ironía, porque, ¿y cuál, qué significa el nombre Abraham? ¿eh? Ab dijimos que es padre, Ra, de muchos, y Am es pueblo, entonces ahora Abraham pasó de ser padre de muchos hombres, podríamos decir, o de muchos hijos, a ser padre de una multitud de pueblos y no tiene ni un hijo, bueno, o mejor dicho, tiene un hijo, pero que no es de su verdadera descendencia, como Dios se lo va a decir, ¿no? Ya no te llamarás más Abraham, en adelante tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones, te haré extraordinariamente fecundo, de ti suscitaré naciones, y de ti nacerán reyes, ¿ven? O sea, todo esto, Dios le va prometiendo a Abraham todas estas cosas y Abraham es como que no lo puede creer, ¿no? Y le dice, yo te daré en posesión perpetua a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, esa tierra donde ahora resides como extranjero, y yo seré su Dios, la fórmula de la alianza, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Después dijo Dios a Abraham, tú por tu parte serás fiel a mi alianza, tú y también tus descendientes a lo largo de las generaciones, y esta es mi alianza con ustedes, porque ahora Abraham le dice, sí señor, perfecto, pero a través de Ismael, yo tengo este hijo Ismael y entonces esto se va a hacer, no, no, le dice Dios, no, tú por tu parte serás fiel a mi alianza, entonces, ¿cuál es el signo que Dios le pide? Le dice así, esta será mi alianza contigo, tú serás el padre de una multitud de naciones, y ya no te llamarás más Abraham, perdón, esto no, me había quedado con el camino, en adelante tu nombre será Abraham para indicar que yo te constituyé padre de una multitud de naciones, estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia a través de las generaciones, mi alianza será una alianza eterna, y así yo seré tu Dios y el de tus descendientes, y yo te daré en posesión perpetua, esto que hablábamos de que las alianzas no tienen fin, son eternas, en posesión perpetua a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, esa tierra donde ahora resides como extranjero y yo seré su Dios. Después Dios dijo a Abraham, tú por tu parte serás fiel a mi alianza, tú y también tus descendientes a lo largo de las generaciones, y esta es mi alianza con ustedes a la que permanecerán fieles tú y tus descendientes, todos los varones deberán ser circuncidados, al cumplir ocho días serán circuncidados todos los varones de cada generación, así ustedes llevarán grabada en su carne la señal de mi alianza eterna. En la alianza anterior Dios no le había pedido nada a Abraham, pero ahora en esta le pide como una prueba de que, y fíjense, la circuncisión tiene muchas connotaciones, de aquí después la circuncisión en un momento dado de la historia de Israel se va a ir transformando digamos así como esta es la marca del pueblo hebreo, la circuncisión es la señal de la alianza, como les digo tiene como muchas connotaciones, pero también tiene una connotación penitencial, porque, fíjense, ¿dónde le hace poner Dios la marca a Abraham? En el instrumento con el cual Abraham fue infiel a lo que Dios le había pedido, bueno, creo que no necesito aclarar más, o sea, tiene muchas connotaciones, pero una no menor es esta connotación penitencial, Dios le está diciendo a Abraham, vos no sos el dueño de tu fertilidad, tu fertilidad es mía, vos no haces lo que querés con tu fertilidad, bueno, dejémoslo ahí, como decía un famoso personaje de la historia argentina, bueno, o de la televisión. Entonces, bueno, Abraham y toda su familia se circuncidaron todos sus hijos varones y esta historia sigue, ustedes leanla después en su casa, por su cuenta, todo, yo solamente me puedo detener en esto de las alianzas. Entonces, ya vimos la gran nación, Abraham, a través de la alianza esta de cortar la alianza de los animales, la alianza, el gran nombre, simbolizado en que ahora se llama Abraham, y ahora la bendición universal. ¿Cómo llegamos acá? Vamos a esta circunstancia, algo que yo no estoy leyendo, o sea, finalmente, Abraham concibe un hijo con Sara, su mujer, y nace Isaac. Ustedes después lean toda la historia, hay una historia muy linda, es como que a Abraham se le aparece lo que los padres de la iglesia van a llamar la Trinidad, en el capítulo 18, en la encina de Mamré, él recibe a estas tres personajes que vienen, y le dice, antes de que pase un año vas a tener un hijo, bueno, Sara se ríe, es todo muy genial, por decir así como está escrito, muy interesante, pero bueno, ahora no lo podemos leer, y bueno, finalmente nace Isaac, Isaac crece, hay como una pelea nuevamente entre Agar y Sara, Isaac y Ismael, y bueno, finalmente Ismael y Agar se van, y se queda solamente Isaac. Bueno, y entonces pasa lo siguiente, después de estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham, Abraham le respondió, ahora estoy leyendo del capítulo 22 del Génesis, y esto podríamos decir así, que es como la cumbre del Antiguo Testamento, estamos como subiendo una montaña altísima acá, Dios puso a prueba a Abraham, Dios lo pone a prueba, y le dijo, Abraham le dijo, él respondió, aquí estoy, entonces Dios le siguió diciendo, toma a tu hijo único, al que tanto amas, Isaac, ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. A la madrugada siguiente, Abraham encilló su asno, tomó consigo a dos de sus servidores y a su hijo Isaac, y después de cortar la leña para el holocausto, se dirigió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, alzando los ojos, divisó el lugar desde lejos y dijo a sus servidores, quédense aquí con el asno mientras yo y el muchacho seguimos adelante, daremos culto a Dios y después volveremos a reunirnos con ustedes. Entonces, fíjense, acá estamos como en un momento absolutamente espantoso, podríamos así decir, de la historia de la salvación. De hecho, cuando los intérpretes, los rabinos se topan con este texto y nosotros también, obviamente, nos topamos con este texto sin ningún otro contexto, nos resulta absolutamente insoportable, podríamos decir así, ¿no? Porque cómo, o sea, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo Dios nos pide que, le pide a Abraham que sacrifique a su hijo? a su hijo? Digamos, los judíos o los hebreos se han dado a lo largo de los siglos muchas contestaciones que nosotros no vamos a tocar aquí, ¿no? Pero, aunque sí vamos a ver un poquito de algunas interpretaciones, ¿cuál es la respuesta que nosotros nos damos como cristianos? Nosotros decimos que esta es una prefiguración del Calvario, ahora vamos a ver en qué sentido. Fíjense, acá se está hablando de, toma a tu hijo único, ¿no? Esta es una frase que va a resonar en el Evangelio, ¿no? En el Evangelio de Juan, a Jesús se lo llama el hijo único, a su hijo amado, Dios tanto amó a Dios al mundo que envió a su hijo único al mundo, también va a decir el Evangelio de Juan, este, al que tanto ama, bueno, al hijo amado, al hijo único, esto está, tenemos ecos de esto en todos los Evangelios, Jesús, así como Jesús es un nuevo Adán, Jesús es un nuevo Isaac, a tu hijo único, al que tanto amas, y ve a la región de Moria, ¿eh? Entonces, Abraham recogió la leña para el holocausto y la cargó sobre su hijo Isaac, él por su parte tomó en sus manos el fuego y el cuchillo y siguieron caminando los dos juntos. Si nosotros pudiéramos leer esto en hebreo, veríamos que una de las palabras que se repite todo el tiempo, todo el tiempo no, pero varias veces, es el verbo caminar, en hebreo. Acá se habla que emprenden el camino, pero todo el tiempo lo que se hace es caminar, y se acuerdan que en el anterior episodio, antes de la circuncisión, ¿qué le había dicho Dios a Abraham? Le había dicho, camina en mi presencia y sé y sé perfecto. Entonces acá Abraham está cumpliendo, está caminando en presencia del Señor. Otra cosa que tenemos que notar acá es que muchas veces, inclusive hay pinturas, hay como una representación de que Isaac es un niño, es un niñito. Sin embargo, acuérdense que Abraham había tenido 99 cuando lo tuvo a Isaac o 100 y acá ya transcurrieron unos cuantos años, ¿por qué nos damos cuenta? Porque cargar en las espaldas de alguien la leña para el holocausto, holocausto significa quemar enteramente el animal, se requiere muchísima leña. Entonces los rabinos cuando leen esto, ¿qué dicen? Abraham era por lo menos un muchacho, un muchacho joven y fuerte y su padre únicamente lleva el fuego, los instrumentos para hacer fuego, la leña la carga él. Entonces esto es muy importante porque ¿qué quiere decir? ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Que Isaac aprueba esto, acepta, esta sería como la palabra, acepta esto, ¿por qué? Porque si él no aceptara, le pega un empujón a su padre de 120 años, digamos así, y sale corriendo, sin ni siquiera tener que hacerle mucho daño, bueno. Isaac rompió el silencio y dijo a su padre, Abraham, padre, él respondió, sí, hijo mío, tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios proveerá el cordero para el holocausto, pero fíjense, también, ¿no? En hebreo es Dios se proveerá el cordero para el holocausto, se lo proveerá a sí mismo, es como reflexivo el verbo que se usa acá. Respondió Abraham, y siguieron caminando, ven, nuevamente, caminando los dos juntos, que camina. Una característica que tiene la Biblia es en estos relatos, fíjense, la austeridad de las palabras y la ausencia de adjetivos calificativos, acá no dice que Abraham, fíjense, toma a tu hijo único, al que amas, o sea, ¿qué sentimientos tenía Abraham? Evidentemente, tiene que haber sentido algo terrible, pero hay completa austeridad en el sentido de que la Biblia no nos dice, no nos cuenta los sentimientos que tienen las personas que intervienen en esta historia de salvación. Los sentimientos, en cambio, donde sí aparece con muchísima fuerza los sentimientos de las personas es en los salmos. Y acá tenemos también como una unida y vuelta del texto inspirado. Estos son autores, lo que llamamos autores sagrados, el agiógrafo, autores inspirados, como que cuentan una parte, podríamos decir así, de la historia. y los sentimientos, la pena, el dolor, la alegría, la fascinación, el entusiasmo, ¿dónde están? Están condensados en los salmos que son como la respuesta de parte de este pueblo de Israel a Dios. en los salmos está lleno de todo el tiempo, ¿no? Estoy triste, estoy dolorido, no quiero ver, ¿por qué me abandonaste? O sea, los sentimientos de los hombres están a flor de piel, podríamos decir así. En cambio, en este tipo de relatos están como ausentes. Esto es muy, muy significativo. Bueno, entonces, llegan acá y Abraham lo ata, siguieron caminando los dos juntos, Abraham ata a Isaac y tomó extiende su mano y toma el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió él. Y el ángel le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo Abraham. Perdón, en lugar de su hijo. Abraham llamó ese lugar el Señor proveerá. Y de allí se origina el siguiente dicho, en la montaña del Señor se proveerá. Esto que hablábamos de proveerá. Entonces, yo les dije que esto era como una prefiguración del sacrificio de la cruz. ¿En qué sentido los padres de la iglesia crean lo que ellos decían? Esto es como un ensayo, podríamos decir un mimo, ¿vieron el mimo en el teatro? ¿Qué es lo que sucede acá? Es como que el padre acepta entregar el hijo y el hijo acepta ser entregado. ¿Para qué? Bueno, para después va a enviar el espíritu. Esto es en la... Es como que toda la trinidad está interviniendo acá, en el sacrificio de la cruz. Entonces, acá hay como una suerte de prefiguración, ¿eh? Lo que Dios no le pide a Abraham, después se lo pide a sí mismo. Gran, gran misterio que nunca vamos a terminar de entender. Bueno, para terminar les voy a leer dos textos de la interpretación, podríamos decir así, rabínica, tomadas de un Targum. ¿Qué es un Targum? Ah, perdón, me faltaba esto muy importante. Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo porque has obrado de esta manera y no me has negado a tu hijo único. yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a las orillas del mar. Tus descendientes conquistarán la ciudad de sus enemigos y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra ya que has obedecido mi voz. Entonces, se termina de cerrar esto de la bendición, por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Bueno, vamos a tener que llegar al fin de la historia. Vamos a esto y con esto termino. El Targú sobre Génesis 22. En la época de Jesús ya no se hablaba hebreo, se hablaba arameo. Entonces, cuando se leía en la sinagoga la escritura, se la leía en hebreo y había lo que se llamaba un targumista, que era como un traductor simultáneo que traducía al arameo, pero al mismo tiempo que traducía comentaba, como que agrandaba el texto, lo glosaba. Estos Targums después se ponen por escrito. Y esto que les voy a leer ahora es el Targum, es como si fuera una interpretación de lo que pasó en Génesis 22. Dijo Abraham, delante de Yahvé ha sido preparado para él un cordero para el holocausto. Si no eres tú, Isaac, el cordero del holocausto. Y caminaban los dos juntos. Acá está hablando de, ¿se acuerdan cuando Isaac le pregunta dónde está el cordero para el holocausto? Me voy a pasar dos o tres minutos, pero ténganme paciencia porque me parece muy importante leer esto. Abraham extendió la mano y tomó el cuchillo. Isaac tomó la palabra y dijo, padre, átame. El verbo hebreo es yakad. ¿Se acuerdan que yo les dije que Abraham, bueno, yo les dije, si ustedes leen van a ver que dice que Abraham ató a Isaac. Padre, átame, yakad. De ahí el nombre, este episodio para los judíos se llama la akedah, la atada de Isaac. De ahí el nombre akedah dado este episodio. Padre, átame bien, no sea que me resista y sea inválida tu ofrenda. Ven esto de que Isaac acepta ser ofrecido. Los ojos de Abraham estaban fijos en los ojos de Isaac y los ojos de Isaac estaban fijos en los ángeles de arriba. Abraham no los veía. En aquel momento bajó del cielo una voz que decía, venid a ver los dos únicos en mi universo. El uno inmola, el otro es inmolado. El que inmola no vacila y el que es inmolado tiende el cuello. Y ahora, cuando sus hijos se encuentren en un tiempo de desgracia, esto ya es una oración a Dios, acuérdate, Dios, de la akedah de Isaac, su padre, y escucha la voz de su plegaria, escúchalos y líbralos de su desgracia. Entonces, ¿qué le están diciendo a Dios? Por intercesión de Abraham que aceptó de la atada de Isaac con todo lo que esto implica, escucha la voz de su plegaria, escúchalos a los descendientes de Isaac y líbralos de su desgracia. Acá tenemos como una figura vicaria, como alguien que se ofrece en favor de otros. Bueno, así, con esto damos por fin, creo que bastante bien, un minuto solamente me pasé de esta alianza con Abraham. Ustedes en sus casas vuelvan a leer todos estos capítulos y pueden leer hasta el, si quieren, hasta el fin del libro del Génesis para entender lo que va a venir después la próxima vez que es la historia del Éxodo. Bueno, que Dios los bendiga, que tengan una buena semana.